Rumbi, Virca, tierra dorada Pueblo querido con mucha fama Rumbi, Virca, tierra dorada Pueblo querido con mucha fama Donde los dos y los caballos Eterna afición de flor y lazo Donde los dos y los caballos Eterna afición de flor y lazo Suelten al toro más madrero Para luego torearlo Suelten al toro más madrero Para luego torearlo Y si me matas en plena faena Seré el final de jorilazo Y si me matas en plena faena Seré el final de jorilazo Suelten al toro Suelten al toro, bravo, yo no tengo miedo Suelten al toro, bravo, yo no tengo miedo Soy el jorilazo, te lo demostraré Soy el jorilazo, te lo demostraré Cuando te lo demostraré Suelten al toro, bravo, yo no tengo miedo Suelten al toro, traigo, yo no tengo miedo Suelten al toro, bravo, yo no tengo miedo Suelten al toro, bravo, yo no tengo miedo CC por Antarctica Films Argentina